Hoy es el gran día, día de mi hermana Hoy es el gran día, día de mi hermana Y hay que festejarla, con solita el alma Hoy es el gran día, día de mi hermana Hoy es el gran día, día de mi hermana Y hay que festejarla, con solita el alma Y hay que festejarla, con solita el alma Hoy es el gran día, día de mi hermana Hoy es el gran día, día de mi hermana Y hay que festejarla, con solita el alma Hoy es el gran día, día de mi hermana Viva la bendita Y hay que festejarla, con solita el alma 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 ỹ ex Y así te diría acá, todo es alegría, canta conmigo, se conmigo y la paz, todo es alegría, canta conmigo, se conmigo y la paz, las cosas de la mitad, prima la avenida. Y así te diría acá, todo es alegría, canta conmigo, se conmigo y la paz, todo es alegría, canta conmigo. Y así te diría acá, todo es alegría, canta conmigo, se conmigo y la paz, todo es alegría, canta conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Somos Jura Fanta! ¡Muchas gracias!